Hay días en que la vida no es fácil. Por suerte, este no es uno de esos días. CoolBot hace la vida más fácil prácticamente a todos. Simplemente es la más fácil y mejor solución en lo que refrigeración económica respecta. Esta revolucionaria tecnología ha permitido que más de 40.000 usuarios alrededor del mundo ahorren miles de dólares utilizando únicamente un aire acondicionado y este pequeño pero poderoso aparato que permite que un aire acondicionado enfríe un cuarto, pudiendo llegar a temperaturas de hasta un grado centígrado. Propietarios de negocios y restaurantes eviten reparaciones reemplazando los sistemas de enfriamiento que actualmente utilizan. Agricultores mantengan todo lo que cultivan absolutamente más fresco y eviten pérdidas post cosecha. Cazadores eviten el estrés de estar buscando con urgencia procesadores de carne. Floristerías conserven la vida de sus apreciados ramos y arreglos florales. Fabricantes de cerveza dejen de quedarse sin espacio de almacenamiento. Aficionados a los quesos y vinos, mejoren la calidad de sus existencias, añejando y conservando a las temperaturas apropiadas. Garajes, cobertizos, remolques, incluso habitaciones desocupadas, las posibilidades son interminables. Tu propio sistema de refrigeración te ayudará a ti y a tu negocio a ahorrar en los costos iniciales, en los costos mensuales de operación y también en estas visitas costosas de los técnicos. Todo esto mientras aumentas las ganancias de tu negocio. Pero no nos creas solo a nosotros. Créele a los miles y miles de clientes satisfechos con esta tecnología. Hemos notado una mejoría en el costo de energía. Los costos de mantenimiento son muy bajos. Obtén el poder innovador de CoolBot hoy, ya sea cambiando tu viejo inservible sistema de refrigeración o construyendo un cuarto frío completamente nuevo. Usted cuenta con nosotros para ello. Así que haz más con CoolBot. Dispositivo pequeño, ahorros gigantes. Eso es simplemente cool.